En el Jardín Materno Infantil, Señor Sol, también hubo una jornada alusiva al 25 de mayo. La fecha del 25 de mayo es una de las más importantes de nuestra historia nacional y es importante trabajar esta efeméride desde temprana edad. Así lo entendieron la directora y las docentes del Jardín Maternal, Señor Sol, y es así que varios días antes del 25, los pequeños alumnitos vieron su jardincito ornamentado de una manera diferente, pero sin entrar en detalle de los pormenores de la fecha, sabían que algo distinto ocurría en su segundo hogar. Colores celestes y blancos se reproducían desde el frente del edificio y en cada uno de los ambientes y salitas. Los más grandecitos hicieron trabajitos alusivos, haciendo gala de sus incipientes habilidades manuales y compartieron ese espacio que tanto les gusta de la merienda compartida. Con recursos y originales ideas acorde a su corta edad, los jardineritos de Señor Sol tuvieron su recordatorio del 25 de mayo. Agradecemos la invitación.